Un aplauso. Muy buenas noches, estimados amigas, amigos, presentes en esta ceremonia especial de prevención de esta séptima versión, que a nosotros verdaderamente como Conglomerado Cultural nos engalana porque creo que promover la literatura al inicio, en la primera versión, fue a nivel local y luego estamos cualitativa y cuantitativamente creciendo a nivel internacional. Creo que eso a nosotros particularmente nos enaltece porque promover la literatura bajo esta modalidad de concursos, tanto en cuento, poesía y novela, nos ha dado un resultado impresionante por la cantidad de participantes que ha habido dentro y fuera del territorio nacional. Más de 300 trabajos en los tres géneros han concurrido bajo la prestigiosa calificación de un jurado internacional que un 80% lo ha hecho desde fuera del país, desde Francia, desde España, desde Colombia, desde Ecuador, de manera tal que le ha dado esa connotación internacional. Creo que esta es una de las preocupaciones que los creadores, nosotros desde hace unos 7 años cuando constituimos Conglomerado Cultural, faltaba por cubrir. Que alguna organización seria, que fuera eminentemente cultural, sin fines de lucro, que alguien intentara promover, ¿no es cierto?, la promoción de la literatura, a través de la creación, a través de la lectura, ha hecho que justamente esta séptima versión se haya constituido ya en todo un referente de las letras aquí peruanas e hispanas. Porque creemos que son estas una de las formas de promover la literatura en su parte de creatividad. Y a nosotros nos complace, porque obviamente la expectativa ha sido muy grande, el nivel del jurado calificador ha sido muy exigente, muy riguroso, como para que no quepa la menor duda de que haya habido una imparcialidad o de alguna manera un beneficio a alguien. Creo que aquí ha habido de por medio el prestigio, tanto de los jurados calificadores como de la institución organizadora. Tratamos de ser lo más objetivo posible y una actividad que es evidentemente subjetiva. Trabajar con palabras, con emociones, con fricciones, es una actividad subjetiva, pero al mismo tiempo también tiene una valoración de los textos por parte de los críticos, comentaristas, que han surgido en esta oportunidad el jurado calificador. Y bueno, no nos queda otra cosa que darle la bienvenida a la gente que ha venido desde tan lejos para concentrarse en la ciudad de la amistad y poder recibir una distinción que obviamente nos enorgullece a toda la gente de habla hispana. En esta mesa falta un personaje importante y clave, que es la figura del presidente del jurado, que es Eduardo González Vianni. Ayer noche tuvimos una comunicación telefónica con él, un buen motivo de fuerza mayor, parte de su equipaje estaba en el aeropuerto internacional, Jorge Chávez, y es por eso que él no está presente. Sin embargo, espiritualmente, él nos ha dado su saludo y bueno, nosotros como Comprometado Cultural, dado esa trayectoria y esa presencia que él iba a tener acá, le gestionamos una distinción por parte de nuestra Facultad de Ciencias Históricos Sociales de Educación de la Universidad de Perú y el Gallo. Aún cuando él no esté físicamente presente, lo está emocionalmente, y en esta noche, dado que nuestro becano tiene otros compromisos, también institucionales, va a recibir en nombre de Eduardo González Vianni, una distinción honorífica por esa profícua labor narrativa, novelística, poeta del país, y lo va a ser el presidente de la Casa del Poeta, un playo, o el Alberto Aguro de Florian, quien va a recibir, porque el Alberto Aguro de Florian ha sido alumno en algún momento, y creo que le corresponde, indudablemente, al alumno recibirlo, para que en otro acto protocolar se le haga la transferencia de esta distinción honorífica. Yo le agradezco bastante la experiencia que ha tenido Mario Zahual Aquino, quien es profesor también de lengua y literatura, y de alguna manera en la que la Universidad de Perú y el Gallo también fue su alumno, compartimos experiencias literarias, y ahora pues le ha correspondido estar liderando la Facultad de Ciencias Históricas Sociales, y que más pues, dando muestra de ese apoyo permanente.